En esta oportunidad le mostraremos un producto de la marca Eros que facilita los diferentes procedimientos clínicos diarios de un dentista. Se trata del espejo doble autoclavable, un producto diseñado con una angulación precisa que permite visualizar mejor el campo operatorio. Úselo en cirugía, operatoria o endodoncia. El espejo doble de Eros es un producto versátil que cuenta con un mango liviano hecho de resina y de color celeste, además con una longitud total de 167 milímetros de largo. Un mango sin uniones a diferencia de la mayoría de los espejos convencionales. Esto evita la acumulación de residuos y bacterias. Cuenta con angulaciones idóneas para separar tejidos como lengua y labios mientras nos muestra las zonas de interés para el tratamiento. Es autoclavable hasta 134 grados y tiene una presentación individual no estéril. Recuerde que todo lo necesario para su clínica dental está disponible en Biotech.